¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estamos bien, no? Bueno, pues ya que estoy arreglada hoy ya con este va el tercer vídeo que estoy grabando hoy con esta ropa hoy es sábado, como he dicho en los vídeos anteriores, ¿vale? Vengo a haceros un vídeo con unas compritas que he comprado por la página web del Corte Inglés ¡Eh! A ver, a ver No puedo aquí nada, ¿no? Aquí está la cajita, como veis Bueno, yo ya la he abierto porque cuesta mucho trabajo de abrirla, ¿eh? Cuesta mucho trabajo de abrirla ¿Ven? Vamos a quitar la cajita de aquí ¡Mira qué cosa más mona! ¡Mira qué cosa más chuli! Esperarse que voy a abrir aquí Que tiene aquí un pegajosito de eso Un fiso de eso ¡Eh! ¡Ay! ¡Perfecto! Bueno Aquí viene la comprita A ver si me ha llegado todo Algo que me ha mandado hoy ha sido solamente Lo que es el El limpiador El limpiador de Waterproof De Sephora Compré el de 50 mililitros ¿Vale? Se ve que no, ¿verdad? Ayer y Guantier Ayer creo que fue Me mandaron un mensaje Diciéndome que no me iban a poder mandar Todos los productos que yo había encargado Porque no lo habían en En la tienda Yo me ha extrañado Cuando ha llegado hoy el correo Me ha extrañado hoy Yo bueno, me mandaron el mensaje de eso Me ha extrañado Pero mirá Me han mandado lo que es el El desmaquillante de Sephora Supongo Supongo Ya el sábado El lunes si Dios quiere Los llamaré Por teléfono Les preguntaré Que qué es lo que ha pasado Supongo yo como el lunes Se pondrán en contacto conmigo ¿Eh? Si veo que no se ponen en contacto conmigo Pues los llamo Y les pregunto Que por qué no me han mandado Los demás ¿Eh? Porque me han encargado Unas cuantas de cosas Yo esperaba que me fueran a llegar hoy Verá Me mandaron el mensaje ayer Pero como me ha llegado hoy el paquete Pues yo digo Bueno Pues Entonces al final había Lo que yo he encargado Con que Yo he encargado el más que es de 50 mililitros ¿Vale? Yo no lo he probado nunca Hay gente que dice que va muy bien Que va genial Así que mirá Como es bifásico Hay que moverlo ¿Eh? Pero hace unos días Encargué otra cosita Lo que pasa es que encargué esa cosa nada más Encargué solamente esa cosa ¿Eh? Y yo les voy a mostrar Esto venía Aquí metido Esto venía aquí metido Mirad Mirad que chulada Mirad que chulada ¿Eh? Precioso Precioso El estuche Venía aquí metido Primero Luego venía Aquí ¿Veis? Venía aquí El estuche ¿Veis? Y venía Reliado con esto ¿Vale? Bueno Pues voy a mostraros La paleta De Sephora Paleta Neutral ¿Vale? En la paleta De Sephora Aquí lo tenéis Es Vamos No sé qué hacer Si mostrarosla O no Mostrarosla Yo estoy loca de contenta Es la primera vez Que yo tengo algo de Sephora La primera vez Y ahora Limpiador Difásico Me estoy loca de contenta La verdad que sí Se abre así Aquí tiene como un imán Mirad ¿Veis? Vamos Chulísimo 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 Mira ¿Veis? Mira Mira qué cosa más chula Mira qué cosa más chula Vamos Es una monada Es una monada Mira el espejo Que tiene tan lindo Tiene un espejo Precioso Lindísimo Es preciosa La paleta Preciosa Estoy loca de contenta Ya se ha puesto Otra vez La cámara En naranja No sé por qué Se hace eso En la cajita De esta hora Traía esta esponjita Y esto También Esto también Que va aquí metido Lo que sea Esto no lo voy a tirar yo Pues si tengo que hacer cualquier regalo O algo Pues me viene genial Trae aquí Este plastiquito ¿Eh? Que pone De lo que es cada cosa ¿Vale? Así que Pero lo viene puesto en inglés Viene puesto en inglés Con que voy a haceros Un pequeño swap Nada Nada Queda un par de sombritas Si estáis interesadas Que os haga su arte De toda la paleta O me lo deseéis Y otro día Os hago el vídeo De la paleta completa ¿Vale? Así que Ya me deseáis Un comentario Que os ha aparecido La comprita ¿Vale? Vamos Es preciosa Es preciosa Mirad Son estos dos tonos Este es clarito Y este En azul Es en polvo Pero es muy sedosa Es muy sedosa Y mirad Es muy sedosa La verdad que sí Y si queréis Que os haga Algunos maquillajes Con esta paleta Pues me lo ponéis En comentarios ¿Eh? Loca de contenta Yo estoy loca de contenta ¿Eh? Os voy a mostrar También Trae este pincelito Que se le cayó Yo abriéndolo Para mirarlo Se le cayó Se le cayó No Que luego no supe Ponérselo ¿Eh? Pero mira que brochita Es una brochita Buena de pelo De ese bueno ¿Eh? Con la marca Sephora Estoy vamos Loquita de contenta La verdad Y viene esta Un delineador Vamos Un suavito Un suavito ¿Qué es? Un suavito Un suavito Para meterlo Verás Bueno Ahora lo meteré A ver Se ha quedado ¿O no? Se ha quedado ¿O no se ha quedado? Pensaba que se había quedado Bueno Vamos a ver Aquí por ahora Que se ha pegado El televisor Oye el televisor Por Dios ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo están las cabezas? Señoras y señores Y viene también Un delineador en negro Creo Yo no lo veo bien Bueno Aquí no viene puesto El color ¿Eh? Aquí no viene puesto El color ¿Vale? También da la marca Sephora No sé yo Cómo se da Waterproof No pone que sea ¿Eh? Uy que suave Uy que suave Mira si no me sirve Para la parte de arriba Para la parte de abajo Porque si no Es waterproof Lo más seguro Que me haga pliegue Pero de todas maneras Yo ya os lo diré Mira como Como pigmenta Pero súper suave ¿Eh? Súper suave ¿No? Mirad Hasta se ha roto Un poquito La puntita ahí ¿Eh? Hasta un poquito Y no ha apretado ¿Eh? No ha apretado En absoluto Vamos No ha apretado En absoluto Bueno pues ya me ponía Abajo un comentario Si queréis Que os haga El vídeo De la demostración De todos los colores De la paleta ¿Vale? Y ya os lo muestro Y si queréis Algún maquillaje Con la paleta Alguno Vaya Uno no Alguno Lo que ustedes queráis ¿Vale? Con que bueno Ya me ponía Abajo un comentario Que si no El lápiz Parece que se quita Rápido Parece Mirad Mirad Se ha quitado ya Ya me lo ponían En comentarios Que ha aparecido A la comprita De la paleta Y el desmaquillante De Sephora Súper desmaquillante Waterproof ¿Eh? Waterproof Ponía En el Es que no se ve Ponía que era Para todo tipo De De cutie Creo que ponía Pero no me lo creáis No me lo creáis Es que no se ve Porque como el bote Está transparente Por dentro No se ve Con el líquido No se ve ¿Eh? Mirad ¿Veis? El corte inglés Es que yo Si no Compro Así Por online Yo El corte inglés Me pilla Muy lejos El corte inglés Me pilla muy lejos Yo si es por la parte De Málaga Me pilla 100 kilómetros Y algo Y si es por la parte De Sevilla Lo mismo Si es por la parte De Córdoba Más o menos Lo mismo Si es por la parte De Granada Creo que es algo más Pero bueno Yo creo que así Más o menos ¿Eh? Y la verdad Esto es un paseo Esto es un paseito Con que a poquito a poco Conforme vaya pudiendo Me iré comprando Más cositas Porque ya le tengo Echado el ojo A algunas cositas Que he visto Con que bueno Besito Hasta el próximo vídeo ¿Vale? Que os quiero Que os quiero ¿Eh? Chao Ja, 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 ja